¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Inés por estar aquí en otro video. El día de hoy les quiero compartir una decoración que yo ya les debía, es la decoración para el pastel de mazapán. Ya les enseñé, ya está aquí en el canal, la receta del pan de esponja sabor mazapán, para mojarlo en tres leches y quede rico. Y bueno, ahorita les voy a mostrar la decoración. Yo lo rellené, este pastel lleva queso tipo filadelfia con mazapán, tres leches y el pan, bueno, pues ya saben, es de mazapán, de la receta que ya les dije y ahí están, lo voy a dejar en la cajita de descripción por si quieren ir a verlo, pues ahí está. Es una decoración de verdad muy sencilla y fácil de hacer, para igual los que son principiantes o van empezando, pues no es complicado y le va a dar una bonita vista. Es que bueno, y también quiero hacer un paréntesis para agradecer, ya somos a más de 500, muchas gracias a todos los que ya están suscritos. De verdad, muchas gracias, eso me motiva a seguir haciendo videos y pues bueno, vamos a darle, porque si no se va a hacer muy largo. Es que bueno, vamos a comenzar. Yo aquí ya tengo lista mi crema, como siempre. Esta es crema de nata, ¿sí? Y pues bueno, vamos a forrar nuestro pastel. Esto igual ya está en el canal, como taparlo, siempre se lo digo. Quien guste de ir a ver, lo voy a dejar en la cajita de descripción. ¿Sí? Es que, este es un pastel que sabe muy rico, pero hay que tener mucho cuidado con el mazapán, porque pues es dulce por sí solo. Y luego, la tres leches y el pan, lo dulce de la crema, si no lo balanceamos, no lo equilibramos bien, pues nos puede quedar demasiado dulce y pues eso no va a estar para nada padre. Entonces, este, yo con la receta que les di, la verdad ya lo probé y no queda para nada, nada dulce. Aquí voy a, con mi peine, voy a perfilar la orilla, darle ese efecto. Y vamos a quitar toda la parte de lo que es la parte de arriba, miren. Ahí está. Ahí está. Ya sabe, como siempre les digo, hay que tener mucho cuidado que no tenga mucha crema arriba. Porque eso, eso no está para nada bien. A ver, vamos a ver, y sale otra. Listo. Ahí está. Que quede planito, que quede bonito. Ahí está, miren. Listo. Listo. Y ahora vamos a quitarlo de abajo. Para separarlo. Listo, esto ya no se ocupa. Bien. Ahora lo voy a pasar a mi base. Pero aquí, lo agarro, a ver si se observa por abajo como lo sostengo. ¿Sí? Abro toda la palma de la mano para sostenerlo. Y aquí lo que voy a hacer, aquí ya tengo una mezcla. Ahora, este es pan molido, ¿sí? Pan molido del que me sobra de las pancitas. Y le eché mazapán. Tantita mazapán. Le eché mazapán para que sea una combinación entre mazapán y el pan. Miren, le vamos dando vuelta y le vamos dando vueltas. Y le embarramos hasta la parte de abajo nada más. ¿Sí? Y vamos a bajar. Entonces, eso le va a dar, aparte que le va a dar vista a nuestro pastel, le va a dar sabor porque lleva el mazapán. No le pongo todo puro mazapán porque, como les digo, es muy, 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 muy dulce. Entonces, ese pan es el mismo pan del que hago del esponja. Ahora, ya nada más lo muelo y listo. Vamos a pasarlo para acá. Y bien. Ahora vamos a decorarlo. Voy a ocupar mi olla de 10 puntos. La grande con la que hacemos la galleta. No trae el número aquí, pero es de 10 puntos. Es con la que hago la pasticeta. Vamos a hacerle unas pequeñas decoraciones arriba para darle un poquito más de volumen. Que se da bonito nuestro pastel. Listo. Bien. Entonces, vamos a ponerle. Vamos a empezar, le vamos a dar vuelta así. Apretamos en cuando empezamos a dar la vuelta. ¿Ok? Y cerramos. Otra vez. Y cerramos. Así. Vamos a hacer solamente cuatro. ¿Sí? No es un pastel tan grande. Y bueno, aquí vamos a ponerle el mazapán. Yo aquí ya tengo unos mazapanes, ya los abrí. Es el mazapán gigante del grandote. Yo les recomiendo que ocupen de ese. Y bueno, vamos a partirlo. Ahí está. Con cuidado para que no se desmorone. Y miren. Y ese lo vamos a poner aquí. En medio de cada... Entre cada hueco. Aquí ya tengo otro. En total serían... Para poner en la decoración. Dos mazapanes. Bien. Y miren, y con esto que queda aquí, lo poquito que va quedando, eso se lo vamos a espolvorear. En la parte de arriba, en nuestras rosetas. Creo que hay que tener cuidado. No hay que saturarlo, porque si no es demasiado dulce. Y queremos que sepa rico, ¿no? O sea, que tenga un pastel de tres leches, el sabor de mazapán, pero sin que... Sin que sea incomible, ¿no? Ahí está. Listo. Y ahí está, amigos. Ya si alguien... Si alguien quiere que, este... Digamos, ponerle alguna dedicatoria o algo así. En la parte de en medio pueden dejar el espacio para ponerle algo, ¿no? O al gusto. Ahí si le quieren poner cerezas, chocolate. Yo la verdad creo, y yo les recomiendo suficiente, esta decoración así sencilla. Lo mantiene sencillo, lo mantiene rico, no lo mantiene tan dulce. Si acaso el espacio para poner una dedicatoria, en dado caso que así fuera. Y pues bueno. Como vieron, es muy sencillo. Ahora sí utilizamos la técnica de aquí de peinar a las orillas. Ven que casi yo no ocupo eso ya. Pero este pastel pienso que sí lo hace lucir. Muy bien. Y bueno, recuerden, esta parte de aquí es de las pancitas. Sí, la molemos con las manos. Y le agregué un mazapán y medio para esa mezcla, para que tengas esos pedacitos de mazapán. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Como vieron, es demasiado, demasiado, demasiado fácil. Y muy bonita. Tiene bastante vista. Se ve rico. No va a empalagar. Sí, porque luego ponerle tanta cosa, pues empalaga. Entonces, este... Y como es de por sí el mazapán, como ya lo dije, es muy dulce por sí solo. Entonces hay que tener cuidado del balance. El pan, la leche, la crema, todo eso, para que sea un pastel agradable, ¿no? Que no se ature. Es que bueno, amigos. Espero que les haya gustado esta idea. Si es así, regálenme un like. Ya saben, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos. Aquí subimos videos seguidos de todo lo que es referente a la pastelería y la panadería en general, ¿sí? Y bueno, también los invito a que me sigan en clan.cakes en Instagram. Y también ahí ya casi vamos a llegar a los 200. Muchas gracias a todos los que se han suscrito. Repito, ya somos más de 500, de verdad. Muchas gracias a todos los mensajes que me mandan. La verdad, me motiva mucho a seguir haciendo esos videos. Me gusta que, aunque sea como lo he dicho en otras ocasiones, con una persona que le funcione, yo me siento satisfecho. Es que bueno, amigos. Sin más, les mando un fuerte abrazo, buena vibra y hasta la próxima. Gracias.